Hola Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo que en Donbaper Yo soy Norte En esta ocasión nos vengo a hablar de un RTA de Coinmaster Que la verdad está dando muy buenas sensaciones Me está gustando bastante Y no es otro que el Elfi RTA Es un tanque con una medida de 22 milímetros de diámetro Es chiquitito, es de los pequeñines Mirad que bien le queda a este SWAG de Vapor Eso por ejemplo La verdad que le queda perfecto Está construido en su totalidad de acero 304 Boquilla 510 de PIC Rellenado por la parte superior La verdad que tiene unas entradas bastante grandes Es algo que me ha gustado bastante de este Elfi Porque la verdad que siendo tan pequeñito No me esperaba que fuera a tener estas pedazo de entradas de líquido Pero bueno, vamos a acercar la cámara Os enseño un poquito como viene presentado Sus características Y seguimos charlando Bueno, pues este sería el diseño de la caja de este Elfi RTA Como viene presentado Mirad que chulada Los atos aquí que vienen como en una especie de degradado o relieve No sé como decirlo Pero se ve muy chulo Así con el reflejo Esta es la parte delantera Lateral es Coilmaster Por aquí no pone nada Coilmaster Y nada de nada Y por la parte de atrás nos viene el contenido de la caja El rasca y gana para ver el código de autenticidad Y nada más O bueno, sí Por aquí te viene una pegatina con el color que has elegido Para tu Elfi RTA Este te viene una pegatina plateada Y por aquí tengo otra cajita Que viene con una pegatina negra ¿Veis? Y si abrimos la caja Pues nos encontramos con una tarjetita de Coilmaster Para unos sorteos Una bolsa con tóricas y tornillos de repuesto También nos vienen un par de resistencias por aquí Manual de instrucciones de este Elfi RTA Bastante pequeñito y bastante discreto Mirad Y una bolsa con un poquito de algodón japonés Y un tanque de pides de repuesto Que estas cosas siempre se agradecen Y esto ya no se levanta y no tiene nada más Por aquí tenemos el Elfi RTA Que tiene 22 milímetros por aquí por la zona del pidex Y 23 milímetros en la zona de la base Y por la parte de arriba El pidex se mete un poquitín para adentro Un pelín para adentro Tenemos pin bañado en oro Para mejorar la conductividad Y evitar la corrosión con el líquido Dos mililitros y medio de capacidad Que no está nada mal La verdad A mí me gustan estos tanques pequeñitos Para cambiar de sabor más a menudo Lo tenemos disponible en dos colores En negro y en plateado La verdad que el negro se ve muy elegante también No sé cuál de los dos me quedaré yo Pero la verdad que es una difícil decisión Porque los dos son muy bonitos Boquilla 510 estrechita Que esto va a hacer que tengamos un mejor sabor La verdad que el tanque también es muy pequeñito Tampoco hubiera tenido sentido Que le hubieran puesto una boquilla 810 Porque hubiera ocupado más de la mitad De lo que es esta base Así que bueno Esta boquilla 510 Que ya se ven pocas La verdad que cuando ves una Pues te hace hasta ilusión Esta boquilla se puede cambiar también Se puede poner de resina De lo que vosotros queráis Siempre 510 Por aquí por la parte de arriba Si desenroscamos Pues vamos a dar al módulo del rellenado Mirad que buenas entradas Unas entradas bien anchotas Para que entre cualquier tipo de pico de botella Ahora todos los nuevos Recordar que siempre se rellena Por aquí por el lateral Y nunca por el centro ¿Vale? Esto nunca viene mal Recordarlo para los nuevos Si seguimos por la parte de abajo Vemos esta entrada de aire Que tiene dos entradas Una por este lado Y otra por este lado Son dos entradas bastante generosas Y por la parte de abajo Pues los típicos grabados El cierreta El logotipo de Coilmaster No lo tires a la basura Comunidad europea Y manufacturado por Coilmaster Y ahora Si desenroscamos por aquí Por la parte de abajo Vamos a ir a nuestro deck Donde vamos a poner nuestra resistencia Que como veis Es un single coil Es solamente para una resistencia Por aquí tenemos Por donde va a bajar el algodón Y por aquí por el medio Es por donde va a entrar el aire Que como veis También está chapado en oro Mirad que curiosa es esta campana ¿Vale? Que está como abovedada Si os dais cuenta Está como un embudo Como en forma de embudo Que esto va a hacer Que mejore muchísimo El sabor de nuestros líquidos Que esto juntado Con que es un single coil Va a hacer que tengamos Muy muy buen sabor Mirad que entrada Que chimenea más pequeñita Ahí se va a condensar bastante el vapor Y va a dar mucho sabor De eso no tengo duda Bueno Vamos a ponerle unas resistencias Yo le voy a poner unas Tobal coils Que ya habéis visto en vídeos anteriores Que ya he probado estas Tobal coils Y son una auténtica maravilla A mi me tienen encantado En esta ocasión Le vamos a poner unas Sagres Que dan un omniaje de 0,15 ohmios Y esta es la composición De esta resistencia Mirad que presentación más chula En esta cajita de plástico Vamos a abrirlas Y vamos a coger una de ellas La otra me la guardo Y se la vamos a montar A este Elfi RTA Que mirad Simplemente meter patilla por ahí Y patilla por ahí La centramos Debajo de la entrada de aire Vamos a ponerle una guía Por aquí Que con la cámara Es bastante más complicado De lo que parece Apretamos los tornillos Una vez tenemos La resistencia colocada Veis que la tengo justo encima De la entrada de aire Un poquito levantada siempre Mirad bien que no toque ninguna pared Que no toque ningún poste Para que no haga ningún corto Y bueno Ahora cortamos El excedente de cable Tener cuidado con esto Que salta Que es una maravilla Yo siempre pongo el dedito Porque si no te puede agujerear La pantalla del ordenador Esto lo voy a cortar un poquito más Que se ha quedado el cable Por ahí un poco salido Mirad No vaya a ser que toque con la campana Bueno Una vez ya tengamos puesta La resistencia en su sitio Bien colocadita Cortamos bien los cables Mirad Yo creo que ha quedado bastante bien Pues ahora vamos a ponerle El algodón Esto si que voy a ponerlo Fuera de cámara Porque si no Es imposible Ahora vuelvo Bueno Ya tenemos puesto el algodón Yo recomiendo siempre cortarlo Este más o menos A la altura de la base Más o menos por aquí ¿Vale? Porque luego vamos a meter Los algodones por aquí Por este hueco ¿Vale? Entonces tiene que tener Más o menos esta longitud Y yo este tipo de tanques Siempre corto El algodón así un poquito En diagonal Para abajo ¿Vale? Para que haga un pequeño piquito Para que luego sea más fácil El meterlo en el hueco Que hay ¿Veis? Por ejemplo Este ya lo tengo cortado Y este de aquí Pues vamos a hacer Así una pequeña diagonal Hacia abajo En pico Peinamos bien el algodón ¿Vale? Para descompactarlo Eso siempre es muy importante Para que luego no se haga tapón Y que drene bien Todo el líquido Bien peinadito Así con las dos puntas Y siempre saldrá Un poquito de este dente Y ahora Lo metemos en su hueco Ahí Sin apretar ¿Vale? Posándolo Y metemos el algodón Ahí Incluso yo luego Con las puntas ¿Vale? Lo que hago es que también Descompacto un poquito Por aquí abajo Por el agujero Y ahora hacemos lo mismo Con el otro lado Bueno Ya tenemos los algodones puestos Metiditos Y preparados Y se me ha olvidado enseñaros Que ha quedado Un acero 28 más o menos Ya está idealizado La resistencia Enciende bien Desde dentro Hacia afuera Mirad Ya tiene ese tono azulado Mirad que bonita Os voy a dejar Como siempre abajo En la descripción del vídeo Los contactos de Tobalcoils Para que probéis Estas resistencias Porque son una auténtica maravilla Estas artesanas Yo siempre recomendaré Las resistencias artesanales Porque son una pasada El rendimiento que dan Y lo que duran Ahora vamos a mojar La resistencia Le voy a poner Este cherry tart De Indulx Perfecto Pues ahora Le ponemos Su campanola Desenroscamos aquí Por la parte de arriba Y a rellenarlo Bueno pues ya tenemos listo Este Elfi RTA Se lo plantó A un electrónico Y vamos a probarlo Bueno como habéis podido ver El rendimiento De este Elfi Es bastante bueno O sea No es una gran producción De vapor No te echa Unas nubas raras Increíbles Porque está más bien Enfocado Lo que es al sabor Tiene una bóveda interior Que está como abovedada Como en forma de cono Vale que esto hace Que mejore bastante El sabor O sea Está centrado más que nada En eso Como digo E insisto Algo que a mi no me gusta mucho Es que tiene la calada Un poquito restringida Es un poquito durita Vale O sea habéis visto que No vais a poder dar Unas caladas boca pulmón De estas enormes Como puede ser Con otros tanques Sino que es un poquito más despacito Es para un vapeo tranquilo Eso si La facilidad del setup Es algo que me ha encantado Tiene bastante espacio Para poder ponerle Las resistencias Que nosotros queramos Y eso se agradece El setup es facilito El montaje es facilito Y el rellenado Ya habéis visto Que es algo que a mi me ha encantado O sea tiene unas entradas de líquido Que son una pasada O sea entra cualquier tipo de boca De cualquier tipo de botella Que nosotros queramos ponerle Eso es algo que me ha gustado muchísimo Que es algo que yo creo Que a la fabricante No le cuesta nada O sea ponerle Ahora que con la TPD Vamos a tener este tipo de botes O sea con la punta bastante gordita Vale pues Estas entradas de líquido Más anchita Nos van a venir muy bien Porque esto es lo que Se va a estilar A partir de ahora Y tienen la boca bastante gordita Entonces en algunas entradas de líquido En algunos RDTA Por ejemplo Pues no le va muy bien Pues aquí en este Elfi No vais a tener ese problema En general como digo Es un RTA bastante bueno Bastante aceptable O sea no es de mis favoritos La verdad Porque este tipo de calada Para mí Pues no me gusta O sea bueno No me gusta no O sea me da igual en realidad Pero prefiero Una entrada de aire Bastante más grande O sea que tenga más aire Y esto para mí Es un poquito restringido Pero para todos aquellos Que os gusten las caladas Un poquito más cerraditas Y que sobre todo Todavía utilicéis O sea que RTAs de este diámetro Tan pequeñitos Pues la verdad Que este Elfi Es una muy buena opción Y aparte que está A muy buen precio Os voy a dejar Como siempre abajo En la caja de descripción La página de Coilmaster Para que le echéis un vistazo A este Elfi También os voy a dejar Sus redes sociales Para que le sigáis Y podáis preguntarle Todo lo que queráis Y por mi parte Nada más Recordad suscribiros al canal Darle a me gusta Y dejarme abajo En la caja de comentarios Pues todo lo que queráis Que os parece a vosotros Este Elfi RTA ¿Cuáles son sus competidores? Estos datos pequeñitos Con calada un poquito más cerrada Single Coil Que le puedan hacer competencia O simplemente Si me queréis dejar un saludo Yo soy Norte Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Chao